Y ahora entramos en el periodo de las vacas placas en la que todo el mundo quiere su parte. Son cinco años bien desafiantes. Tiene que ejercer el poder del Estado. Es un juego complicado, no es un juego de damas, es un juego de ajedrez sofisticado. Hemos estado hablando sobre el tema del Estado, los problemas que tenemos, los avances que hemos tenido. Los avances en términos de cómo la democracia finalmente empieza a resolver algunos de los grandes problemas nacionales, aunque hay muchos todavía pendientes. Bueno, se acaba de elegir a un nuevo gobierno en una de las elecciones más cerradas de la historia electoral moderna del Perú. Creo que solo se compara con la de Aya y Belagunde, digamos. ¿Qué tiene que hacer Pedro Pablo Kuczynski en los próximos cinco años? ¿Cuál es su tarea? Felipe, de repente tú que lo conoces bastante a Pedro Pablo. Ahora que Julio mencionó que habíamos superado la eventual revocatoria de Toledo, yo me recuerdo que almorcé con Kuczynski en octubre, creo que fue en el 2005, en el cual me mencionó que el presidente Toledo le había ofrecido el premio grato. Y yo le dije, bueno, tienes que aceptar porque el país está cayendo, la democracia se va a la revocatoria, esto acá no se puede tolerar. Y recuerdo que él me comentó ahí, es que yo quiero ser candidato. Estaba hablando del 2005. Entonces yo le dije, bueno, pero el 2006 no tienes la menor opción. O sea, no hay manera que el año 2006 tú tengas alguna opción. Así que tienes que pensar para el 2011. Y él ahí me dijo, sí, pues, porque ya en realidad 2016 ya estaría muy viejo. Pero, en fin, se ha dado la situación. Yo creo que, de lo que lo conozco a él, yo creo que tiene algunas virtudes. Yo creo que Manuel Prado, por ejemplo, fue presidente mayor en un segundo gobierno. Yo creo que él entró sin agenda. Él entró a, yo creo que entró a poderse casarse con la iglesia, con la segunda mujer. Exacto, te iba a decir eso. O sea, esa era su agenda. Por supuesto. O sea, entonces, claro, una vez que termina el matrimonio, ya el resto de los seis años en esa época era un saludo. Belahunde era una persona que era un extraordinario candidato y un mal gobernante, porque no estaba con los pies en la tierra. Yo creo que Kuchinki es un poco al revés. O sea, yo creo que él ha sido un mal candidato. O sea, no entiende bien algunos códigos políticos para operar y ganar votos y ofrecer agendas. Pero sí es un gran gobernante, un gran administrador. O sea, yo sí creo que es alguien que no es frívolo, que tiene una inquietud de estar al día con las ideas que se escriben, y también de los libros y las cosas, que es muy bueno en poderse definir en la cabeza siete metas que quiere cumplir. Y muy pragmático en la manera en que esas siete metas las puede llevar a una realidad. Y con el resto coexiste, convive, pero yo hay veces que lo he visto viendo una situación política en un momento determinado, y él decir, bueno, las cinco cosas importantes que yo puedo lograr acá son estas. Y después es ser muy eficientes en el logro de esos cinco objetivos. Entonces yo sí creo que hay algo especial en eso que él tiene. Y creo que la ventaja de la edad lo puede hasta ayudar porque permite una capacidad de convocatoria que nadie discute de qué es lo que va a querer irse a su casa a leer libros. Entonces eso le da un espacio, una oportunidad para definir una agenda concreta en el sentido de lo que habíamos estado hablando anteriormente con Julio y ser eficaz en concretarla. Ahora, claro, evidentemente ha tenido el 21% de los votos, el otro 30% lo ve como mal menor, los últimos cinco puntos ya lo ven como alguien a quien quieren hacerle oposición el primer día. Hay un congreso que tiene mayoría absoluta opositora. Entonces es un juego complicado, no es un juego de damas, es un juego de ajedrez sofisticado. Pero yo sí creo que él tiene la… por alguna razón ha querido entrar a eso. O sea, si el año 2005 ya quería ser candidato, hay algo vital en él de seguir esa carrera. Julio, ¿cómo lo ves? Bueno, lo veo bien complicado, pero depende con quién se junta y cómo quiere hacer las cosas. Que es una persona muy pragmática es indudable, cosa que a muchos técnicos cuadrados le resulta muy desagradable. Es decir, es una persona que sabe, por la experiencia que tiene en gobierno, sabe que tiene que convivir con gente que no opina exactamente igual que él, que va a tener que negociar, que va a tener que ceder, que nunca va a poder conseguir todo lo que quiere en el mismo momento que lo quiere hacer. Entonces es que es una persona que transige. Él personalmente, además, no es una persona, aparentemente, una persona intransigente. Entonces, esas son algunas de sus virtudes. Bueno, pero ¿qué es lo que él puede hacer frente al Congreso y frente a la calle? Y ahí entramos en las partes difíciles. Aguas bravas. Y eso, en lo que se refiere al Congreso, eso depende, pues, cómo lo enfoca. Para comenzar, yo no creo que el fujimorismo sea el grupo sólidamente organizado que algunos opinan. Ya hemos visto rajaduras internas y, como toda organización, va a tener tensiones internas y tiene conflictos internos. El problema con la calle es mucho más complicado. Como las calles, la minería, los agricultores, porque ahí hay tensiones muy fuertes. Yo creo que todavía no se ha llegado a comprender bien la oposición que hay a la gran minería. Y es la oposición de ustedes, no sé si se acuerdan de un libro de El tiburón y las sardinas de Arbenz. Es el gran capital frente a la pequeña empresa, es el gran capital que amenaza tu estilo de vida. En fin, y ahí eso es un problema muy gordo que va a ser muy difícil a resolverlo. Pero además está el problema inmediato de los ingresos de la gente, los empleados públicos, que quieren mejoras, conservir. Ya hay gente que quiere echárselo abajo porque hay determinados impedimentos al empleado público. Yo creo que se le va a presentar, ahora sí, un panorama mucho más movilizado. Sobre todo porque ya se acabó el periodo de las vacas gordas y ahora entramos en el periodo de las vacas flacas en la que todo el mundo quiere su parte. Entonces los conflictos distributivos van a estar ahí. ¿Cómo lo va a encarar Kuczynski? ¿Y con quién lo va a encarar? Mira tú que en la última semana, cómo cambió el candidato Kuczynski a raíz de la asesoría que le prestaron dos personas que comprenden qué es hacer política. Entonces ver si es que él se asesora políticamente con gente capacitada para plantear las cosas y encarar los problemas que tiene. Porque de lo contrario esto puede acabar siendo un desbarajuste total. Puede acabar en el segundo año en que el Congreso lo declare incapaz. El ejemplo que yo creo que lo que está pasando en Brasil va a dar ejemplos a otros gobiernos para encontrar soluciones a los problemas que pueda tener. ¿Tú crees que se puede llegar a ese escenario? Sí, yo coincido mucho con lo que plantea Julio porque en el fondo Pedro Pablo no ha estado acostumbrado a visualizar una estrategia política, la manera en que ha manejado la campaña. Él ha estado acostumbrado a que como es una persona inteligente, muy articulada, el conseguir como ministro de Energía y Minas que le aprueben la ley tal o cual, o el presupuesto de la República, él habla con la Comisión de Economía. Entonces, es el uno por uno. Entonces, hay el temor de que los cinco o seis grandes proyectos que él quiera plantear como agenda corta, los vea por pedazos y no haga el esfuerzo integral de esa asesoría política. Que los vea desde el punto de vista técnico. Entonces, creo que eso sí creo que es clave. A él le necesitaría tener un par de sesiones así de terapia política para poder definir estas cinco cosas que quieres lograr, lograr qué requieren de qué agentes que no controlan, sea congreso, calle, distintos grupos o partidos, y cómo incorporar todo eso dentro de una estrategia básica de manejo. Yo creo que si lograra eso, tiene la posibilidad de evitar lo que menciona Julio. Pero sí es evidente que en el 2018 vamos a tener elecciones regionales. Entonces, claro, en este momento, Fuerza Popular tiene tres regiones, La Juña tiene una, pero ahora por el cambio no tiene nada. De repente, solamente habría ganado en Arequipa si es que usa uno los datos de la primera vuelta. Entonces, claro, evidentemente, si el bujimorismo lograra aumentar sus regiones de tres a cinco a seis, se puede dar esa figura que menciona Julio de que en el 2018, digan, la persona, el presidente... Pero claro, si es que no puede dar una imagen de progreso, no solamente progresar, sino crear la imagen de progreso, de mejoría. Puede crearse un movimiento social en contra de él, no sería nada raro. Y además, con un poco de ayuda de fujimorista para que se dé esa situación, podría encontrarse en una situación muy complicada. Es curioso porque, habiendo estado en tantos puestos del gobierno, sigue teniendo una aproximación a los problemas desde el punto de vista estrictamente técnico. Entonces, uno dice, pero no has entendido la idea. Y eso que cuando él escribe en los años 60, 70, su experiencia con el gobierno de Belaunde, es explícito sobre los problemas que tenía con el APRA, con la UNO, y sin embargo, cuando uno lo ve a él desenvolverse, el aspecto político lo pone a un lado. Él sigue considerando que los jugadores son entidades racionales que van a comprender a los argumentos que le van a entregar, le van a hacer llegar para que la gente lo acepte. En el caso del gas, cuando dice, cuando quiere explicar lo del contrato del gas, es de una manera tan confusa que lo único que sale es que él fue el que entregó el gas. Ahora, en ese sentido, ¿cuál sería el rol, porque esa es una gran pregunta, ¿no?, de el primer ministro? Y además, ¿quién podemos imaginar que sería ese primer ministro? Carlos Brúz. Claro, tendría que ser alguien con una habilidad política, ¿no? O sea, yo sí creo que el primer requisito es que tiene que ser alguien con experiencia de comunicación política, ¿no? para poder conversar con cualquier persona sobre cualquier tema, ¿no? Entonces, eso creo que es clave, ¿no? No hay, pues, mucha gente de esa naturaleza. Ahora me imagino que él debe haber pensado en... Yo creo que el que tiene más cercano es Carlos Brúz, ¿no? Pero podría ser otra persona. Y en relación al tema de la calle, porque ese es otro campo, ¿no? Antes de entrar al fujimorismo. Humala, cuando entra, nombra su gabinete y se le presenta el conflicto Conga a los dos meses, y eso liquida en su primer gabinete, ¿no? Y proyecta una imagen del presidente como alguien que no es capaz, ¿no? Finalmente esa fue la imagen que dejó Conga de Humala, ¿no? Bueno, tú planteas, Julio, el tema de la gran minería. ¿Ustedes creen que vamos a tener una situación, algún tipo de situación parecida en los primeros meses con algún gran proyecto? ¿Ustedes creen que eso te pueda dar o que Cusinsky va a administrar mejor esa relación que va a ser conflictiva con... No, no veo... No sé cuál es el gran proyecto que podría entrar en situaciones conflictivas inmediatamente. Pero lo que sí creo es que va a haber una profusión de pequeños problemas o de grandes problemas que se le va a plantear ya. Y entonces que va a tener que multiplicarse él o sus asesores y sus ministros para tratar de resolverlos uno a uno, ¿no? Yo sí creo que puede ser una situación muy agitada. ¿Tú cómo lo ves, Felipe? Sí, yo creo que hay esos riesgos en el manejo de calle, ¿no? Porque el manejo de calle es un tema político aún en el caso... Aún en el Congreso hay una cierta capacidad de persuasión, por un lado. Y por otro lado, ¿qué rol va a querer jugar Keiko Fujimori? Y también es un tema crítico, ¿no? Porque los congresistas, el Congreso tiene baja aprobación, ¿no? Entonces, si en este momento, si el Partido Fuerza Popular se convierte en el partido que maneja el Congreso que tiene baja aprobación, ahí puede también ella entrar en un problema en términos de su carrera, ¿no? Entonces, claro, la decisión que tome ella respecto de que si quiere ser de nuevo candidata en el 2021 o no es crítico para varias cosas. O sea, otro tema que menciona Julio es que solamente el 20% son, pues, fujimoristas de carnet, de partido. El resto es gente que invitados de distintas regiones que ha ido incorporando, ¿no? Entonces, claro, si ellos no ven una proyección política en su partido, también se puede la mayoría diluirse un poco, ¿no? Entonces, creo que el tema fundamental va a ser qué asesores políticos tiene Kuchinsky para manejar la calle. Creo que en el tema del Congreso va a encontrar la manera y es un lenguaje que él estaba acostumbrado a usar. Bueno, pero eso depende, Felipe, porque habíamos estado hablando de lo de la personalización de la política en el Perú y eso puede haber envenenado, debe haber envenenado las relaciones entre los dos candidatos. Pero mucho depende cuál es la estrategia en ese sentido, la estrategia que adopte el fujimorismo. Porque bien puede ser que el núcleo duro lo acuse a Keiko de la derrota debido a haberse ablandado con lo de Harvard y que en cambio, si es que hubiera sido mucho más dura, hubiera tenido el triunfo asegurado. Y entonces, que gane el ala dura y que se disponga en el Congreso a hacer una oposición cerrada y brutal, dar maneras de destruirlo rápidamente a Kuchinsky. Depende, pues, si es que adoptan esa conducta o por el otro lado, ella y su grupo logra imponerse más bien una perspectiva al año 21 y de colaboración crítica y de eficacia, presentarse como una oposición eficaz que puede gobernar mejor que otro. Y pues hay todas estas incertidumbres. Es decir, yo lo que creo es que está tan abierto, precisamente porque no son organizaciones institucionalizadas. Tú sabías con el APRA, tenías el antiimperialismo del APRA, entonces sabías que iba a haber uno, dos, tres, cuatro. Acá, ¿cuál es el programa que han presentado los candidatos? Ninguno. Que van a dar más empleo, que van a dar más agua, que van a hacer más carreteras, eso lo puede decir cualquiera. No hay un programa, un planteamiento ideológico de una vía de desarrollo. Cosa que, por el otro lado, puede estar, dadas las condiciones del Perú, estaría bien que no lo haya. Pero en estas condiciones, en que no existe una institucionalización de la política, entonces es un área sumamente cubierta de incertidumbre. Ahora, ¿podríamos decir que tener la mayoría en el Congreso no necesariamente termina siendo lo mejor? Una ventaja. Una ventaja para Keiko Fujimori, en su proyecto político, si es que logra remontar la crisis que va a hacer. Claro, probablemente si hubiera tenido solamente 60, de repente hasta ganaba la elección. O sea, porque no daba la sensación de acaparamiento del poder. Y sí, pues, esta idea de decir, yo soy el dueño del Congreso, pero el Congreso no pinta muy bien para la población. Por eso es la historia, ¿cuál es la actitud que toma? Puede ser una actitud, bueno, hacia el año 21, o es una actitud, aquí yo te derroto, te postro y te revoco, y ahí yo entro forzadamente. Es decir, cuando hay la personalización de la política, al grado en el que estamos acá, hay sangre en los ojos. Claro, que es lo que hemos escuchado de algunos voceros. Claro, por eso te digo, ¿no? Es decir, hay gente que está afilando los cuchillos. Ahora, ¿hay quienes están planteando? Ahora, perdón, no te olvides que el Congreso elige una cantidad de funcionarios. De cargos. Por ejemplo, en el Banco Central, en realidad va a haber cohabitación, porque el Ejecutivo va a nombrar tres directores y el Congreso va a nombrar los otros tres directores. Y aquí ya no hay reparto de nada. O sea, van a nombrar a tres de Fuerza Popular y tres de PPCAN. Ahora, algunos analistas han estado planteando que debe haber un co-gobierno. ¿Ustedes lo ven factible? O sea que... Un co-gobierno significaría un acuerdo entre el Congreso y el Ejecutivo. Yo no veo... Es decir, esto no es... No son organizaciones propiamente, no son instituciones propiamente. Es decir, son personas que tienen determinados cargos. Personas que tienen ambiciones, que tienen pasiones. Entonces, que ahí funciona mucho más lo no racional que lo racionado. Felipe, ¿tú coincides con Julio en esta mirada? O sea, no somos Francis, eso está claro. Sí. Cuchiqui sobre el gobierno de Belaunde, sobre el gobierno de Belaunde escribió este libro de Peruvian Democracy Under Economic Stress, ¿no? Probablemente ahora va a ser al revés, va a ser Peruvian Economy Under Democratic Stress, ¿no? Entonces, claro, cómo manejar ese Democratic Stress es el tema, ¿no? Sí, yo creo que la ley, por ejemplo, la ley de partidos políticos que estábamos viendo cómo contribuir a mejorar. Se habla, pues, de que debe haber democracia interna en los partidos y que se debe permitir solamente 20% de invitados, que después con la nueva ley que pasaron entre Gallos y Medianoche nos lo dieron a 25, ¿no? En realidad han sido 75, ¿no? Porque, como menciona Julio, no llegan a 20% en ambos partidos, ¿no? O sea, en el fondo, los partidos que más afiliados tienen, son el APRA y Acción Popular, están a la cola de la representación. Claro. Ellos son partidos de pocos inscritos, no tienen una organicidad ni una plataforma, ¿no? Entonces, es un juego abierto, creo yo. Hay cosas, peligros. Que puede dar una dispersión increíble, ¿verdad? Me han contado de una persona que está en el Congreso y que lo que quiere es la construcción de ferrocarriles en el Perú. Que quiere un ferrocarril de Tumbes a Tacna. Ahora, que puede ser un ferrocarril que lo construyes y que vaya vacío. Claro, es otra historia, pero nada, su gran plan es eso. Entonces, tú dices... Bueno, ese voto sí lo puede conseguir Fusinke en el Congreso, de repente. Pareciéndole algún proyecto. Pero, pasando a otro actor. Bueno, la izquierda tenía un rol en estas elecciones, sobre todo al final también, pero, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven a la izquierda hacia adelante? ¿Se va a modernizar? ¿Se va a mantener en estas posiciones? Bueno, ahí sí es una pregunta abierta. Porque, igual que el fujimorismo, la pregunta es, lo que va a quedar va a ser el fujimorismo y la izquierda como movimiento, por lo menos. Bueno, se va a institucionalizar, se va a consolidar, porque la izquierda puede dividirse en tres, cuatro grupos mañana, y el fujimorismo puede entrar en un sisma con Kenji y el grupo Duro, qué sé yo. No sabemos. Entonces, por un lado es la calle, y por el otro lado son las organizaciones internamente. La pregunta es, porque en el grupo de Frente Amplio hay desde la socialdemocracia hasta los grupos más extremistas. ¿Cuáles de esos grupos son los que van a tener mayor peso y cuál va a ser la estrategia que va a desarrollar? Bueno, y el tema que hay, yo a veces pensaba de que una cosa que sería conveniente en el Perú es que aquellos candidatos presidenciales que saquen más del 10% de los votos pasen a ser parte del Congreso inmediatamente, ¿no? Porque en el fondo, Verónica Mendoza hoy día tiene que ir a buscar samba en agosto, que era lo que le pasó a Lourdes Flores cuando perdió en las elecciones, ¿no? Al menos que los congresistas pongan la suya, y los afiliados también, entonces que profesionalices la dirección. Yo puse una vez en una columna periodística la idea de que de repente lo que debería hacerse es otorgar a las personas la posibilidad de descontar de sus impuestos una parte de lo que aportan a los partidos políticos, para obligar a que los partidos busquen ciudadanos que contribuyan para que no sea, incluso hasta sugería prohibir que las empresas pudieran dar aportes, para que el aporte sea un aporte que cada persona da con un cierto descuento del Estado, ¿no? Porque creo que eso de alguna manera puede generar participación ciudadana real, ¿no? Porque, claro, es el tema que menciona Julio. A mí me dijeron que la primera reunión que convocó Verónica Mendoza, de los congresistas electos, solamente fueron a mitad, había discusión de agendas paralelas, de reuniones. Ella, que hasta ahora ganaba su sueldo de congresista por lanzarse de candidata, ya lo perdió. Entonces, el primero de agosto tiene que ver de qué vive. Los que quedan de congresistas tienen que ver cómo articulan esta decisión de integración entre socialdemocracia y extremismo, ¿no? Ahora, alguna gente, algunas nuevas congresistas dan un cierto optimismo, ¿no? Yo, en la reunión esa que hubo en Transparencia, la congresista de Ayacucho, por ejemplo. Mariona, Tania Mariona. Sí. O sea, realmente uno la notaba muy joven, medida, tranquila. Y cuando Verón empezó a hablar de la necesidad de apoyar tecnológicamente toda la función congresal, era la más entusiasta porque decía que había que adecuar toda la tecnología para que él y ella pueda cumplir mejor su función parlamentaria en Ayacucho. Entonces, claro, hay gente como esa que permite ser optimista por ese lado. ¿Y el rol de los partidos históricos? No. ¿Ya se acabó ahora, sí? Sí, es otra etapa. Es decir, tú puedes tener una renovación en el APRA, pero ya no es el APRA del antiimperialismo, qué sé yo. Entonces, le puedes cambiar de nombre, ya no tiene total. Los partidos cambian de nombre cuando cambian de programas. Pero esos son partidos que ya acabaron, ¿no? Que tienen que ver además con problemas generacionales. Esperemos que Alan García haga un buen libro de memorias. Pero ojalá que, por ejemplo, en el 2018, de las 26 regiones, más partidos nacionales obtengan... Ah, bueno. O sea, que se conviertan en partidos nacionales. Ahora, que sean partidos nacionales. Claro, claro. Eso es algo, cuando alguien viene del extranjero y uno le explica el Perú y le dice, bueno, hay un poder ejecutivo, un poder legislativo en Lima, en el interior hay unos gobernadores que son caciques independientes, autónomos. Eso, ¿cómo se gobierna? Bueno, pero este problema de la nacionalización de la política es el problema de la nacionalización de la sociedad. Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Claro, está hablando de qué manera la fragmentación en el Perú es un problema realmente dramático. Entonces, sería una tarea de estas fuerzas políticas que... Tienes a los dos, el humorismo y el Frente Amplio. No hay otra. O sea, ellos deberían aspirar a... A institucionalizarse, a constituirse en una organización que tenga todas las características de comités, de base, de comités de ejecutivos, con secretarías, qué sé yo, lo que conocemos por partidos. En que haya debate internamente y hacia afuera, en fin. Cosas que el Perú ha perdido... Bueno, yo creo que el Perú nunca tuvo partidos abiertos, pues, ¿no? Eran partidos de, yo llamaba, de jefaturas patrimoniales, en las que el jefe máximo y el jefe fundador eran los que ponían la agenda política y decían quién debía ser y qué cosa es lo que se tenía que hacer. Pero de ahí a pensar en un partido de masas a esas alturas con Facebook, te olvidas. Yo creo que lo que se venga, yo no voy a hacer la reproducción de los antiguos partidos. Eso se acabó. No tienes, pues, por qué recibir la línea en un local partidario. La línea te la da Facebook. Y lo que se viene adelante, esto además, ¿no? En Argentina han creado un partido de la red, que simplemente es, lo contrario, es aprovechar toda la tecnología para que todos los que se inscriban puedan opinar sobre la decisión que finalmente va a tomar el partido. Es la lógica de red, ¿no? El partido de red, se le llama ahora. Bueno, para terminar entonces, aunque hay, hemos señalado, se les ha señalado que estos 16 años que vamos a cumplir, o 15 años que hemos cumplido de democracia, han marcado algunos avances, sin embargo, una vez más que empieza un nuevo gobierno, la cosa puede ser muy complicada, ¿no? Porque tú has planteado incluso el escenario de vacancia. No, y no hemos hablado nada de la informalidad, de la delincuencia, de las varias fases de la delincuencia, la penetración de la delincuencia en el poder político. Nos encontramos con que uno podría seguir hablando sobre la problemática que tiene por delante el gobierno, que es increíble, y que cualquier gobierno lo tendría. Sobre todo si es que lo quieres hacer, encarar y enfrentar democráticamente, porque si lo quieres enfrentar populistamente, entonces ese es un país que te lo puedes llevar de la mano. Claro, y si uno fuese el capo del narcotráfico, lo que le gustaría es tener o una anarquía, que es un poco lo que hay ahora, cada quien es uno y yo me amarro con lo que sea, o algo más fascistón, que se quede un PRI, que se quede largo tiempo, ¿no? O sea, en cierta forma, cuando las mafias o el crimen aumenta su influencia en el proceso político, es un enemigo de la democracia liberal, en la cual hayan cada cinco años un nuevo gobierno con un nuevo presidente, porque ese es el ambiente en el que menos puede ejercer su influencia, ¿no? Hay ahí un tema de que los líderes políticos tienen que ser conscientes de que tienen esa fuerza subterránea en contra, que no quieren que eso funcione. Y que la delincuencia, sobre todo el crimen organizado, avanza a pasos muy seguros ante un Estado muy frágil, ante un poder judicial que se compra muy barato, entonces que puede acabar siendo, si no un narcoestado, tú puedes tener una especie de Colombia en la que paralelamente haya, en que haya dos sociedades, digamos, o dos prácticas que conviven o que mal conviven en ese sentido, ¿no? Es algo así como la fragmentación política, pero en ese campo. Claro. Entonces, te vas a encontrar con gente que se comporta de acuerdo con las normas, llamemos convencionales, y otra gente que discurre a través de otro tipo de normas. Pero que en el Perú cada vez se vuelve más claro el gran dilema en los años 90, orden y autoridad. Y que la gente, en los años 90, la gente estuvo dispuesta a sacrificar la democracia, la libertad y todo lo demás por la seguridad de que puedan salir a la calle y que no pueda resultar una cosa nuevamente similar. que es al fin y al cabo la apelación de Keiko Fujimori para mucha gente, ¿no? Pero creo que contra este panorama no hay que ver que las fuerzas favorables permiten hacerle frente. Lo que es sorprendente es el 50% de gente que vota por Kuchinsky por razones de defensa de la democracia. Eso... Eso es inédito. Eso es absolutamente inédito y es sorprendente. Es decir, que ha calado la idea que la concentración del poder en manos de una sola persona es un peligro que puede tener consecuencias impresionantes. Y eso es absolutamente inédito en el Perú. Y sólido. Si no optimista por lo menos uno puede tener esperanza. Muy bien. Ya el simple hecho de que haya podido obtener ese porcentaje y es un hecho positivo para el futuro. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos con esa idea final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!